¡Muchas gracias! Fuentecito del río que pasa Hacia el valle de fresco verdón ¿Cuántas veces salir a tu casa Pa' besar de sus labios la flor Sobre el río que corre cantando Tú escuchaste mis versos de amor Sobre el río que corre cantando Tú escuchaste mis versos de amor Viejo puente de piedra entre los flores De mil selvas y montes el chañal Y ya no estás muerto Se suena el río que mil noches planearon Tus duras al pasar Roto el puente que no podré llenar Con mis versos y con la mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella La dulce paisanita que adora el corazón En tu caos eres como un agravido Desafiando mi amor y un sueño Pero llueve de vencer este río Otro puente sobre el tenor de rey Y otra noche cantando, cantando Paisanita a tu lado de rey Y otra noche cantando, cantando Paisanita a tu lado de rey Viejo puente de piedra entre las flores De mil selvas y montes el chañal Y ahora estás como entonces En el río que mil noches latearon Tus lunas al pasar Roto el puente que no podré llenar Con mis versos y copla y mi canción Hasta el rancho en que vive la más bella La dulce paisanita que adora el corazón